Una producción de Troop. ¿Sabes con qué promedio salí de prepa? Diez. Sí, sí. O sea, no nueve puntos. Sí, sí les digo el mío. No. ¿Qué piensan tus papás? ¿O qué platicas con ellos de lo que te dedicas? Siendo una persona muy brillante en la televisión, en los medios, que te conocen la gente. La verdad es que sí están muy orgullosos. Nada más dime una cosa. ¿Dónde conoces a Luis Roberto? Nada más en esa parte. Ah, pues Esteban Arce tuvo un poco la culpa. ¿Este lo presentó al buen saque? Yo fui jefe de Paola Rojas, no puedo presumir a los cuatro vientos, como fui jefe de Facundo en su momento también. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Por fin, por fin se me hace. Antes que nada, agradezco esta alianza con Troop. Muchas gracias. A partir de esta entrevista vamos a estar con ellos haciendo cosas muy interesantes para estado burresco. Así es que mucha atención. Pero para mí es muy importante, es este, un halago es, no sé cómo de llamarlo, porque no sabía por dónde encontrarla. Después de tantos años de conocerlos. Y por fin me da una entrevista y una plática de mi querida Paola Rojas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, burrito? No me paro, porque haríamos un tiradero, porque quería abrazar y besar el cachete. ¿Por qué no después del vino? Y sabes una cosa, que mis entrevistas, aunque diga que por el congelo, siempre las hago con un vino. Me encanta, qué bueno. Ah, cómo se agarra, se agarra. A mí me gustan mucho las… Siempre, a ver, ve cómo se oye. Como decía Charo Fernández, se rompe la mala vibra. Me encanta. ¿Pues acrótalo? Pues no sé cómo se llame, pero me encanta que… Las entrevistas así, con hidratación. O sea, vas a empezar de sacrílego y todavía no termino de aterrizar. No he dicho hola. Oremos. Adelante. ¿Cómo estás? Estoy bien, burro, estoy bien. La verdad, contenta de poder platicar contigo, después de no sé cuántos años de conocernos, pero lo que sí sé es que cuando empezaba yo, en esta carrera de comunicación, ya estabas tú ahí. Y fuiste además parte importante de mis inicios en esto, si te acuerdas, ¿no? Por supuesto. Ah, qué bueno, que les entré algo, dije, ¿vos a quedar con la… aquí? No. No, ahí voy, ¿cómo? Si no, ya ves que dicen que son siete años… De mala suerte. Y de sin sexo. Bueno, aunque tengo una amiga que dice, aunque sean malos, pero salud. Pero, aunque sean malos, pero garanticenmelo. Pero no es mi caso, por fortuna. Oye, a ver, mi querida Paola. Paola nace, fíjense nada más, un 20 de noviembre. Eso de que dicen, pero no digas la edad, yo siempre se me hace como… Sí lo respeto porque son damas, pero creo que ya eso ya quedó atrás, ¿no? Ay, mira, sobre todo… ¿De 76? Sí, claro, sobre todo desde que existe Google. O sea, yo creo que a lo mejor en el siglo pasado había datos que medianamente podías ocultar, pero pues hoy no se puede ocultar nada. Estamos expuestos, así es el mundo de ahora. Ok, tú eres un escorpión. Escorpión. No sé si creas en eso, normalmente yo pregunto al inicio, pero ¿cómo sería un escorpión, Paola? Es que no sé. Bueno, ¿tú cómo es, Paola Rojas? O sea, de astrología sé muy poco, pero lo que sí te voy a contar un día, burro, es que estaba alguna vez al aire, imagínate, en un noticiero con Ricardo Rocha y habló, todavía se usaba el teléfono para hablar, habló un radioescucha y pidió mi horario, o sea, no solo mi fecha de nacimiento, que era pública, sino mi horario, y me mandó mi carta astral. Y yo vi eso, soy muy incrédula, te digo que no puedo definir un escorpión porque no sé. ¿Pero qué te dijo? Ya me imagino que era ascendente, no sé qué. No, loco, me mandó una descripción de Paola. ¿Y si es tú? Que hace cuenta que vivía conmigo. O sea, si eso de la carta astral se me estampó en la cara, así como, a ver, vale la pena cuestionarse, ¿no? O sea, y lo único que sabía ese señor era, como te digo, mi fecha y hora de nacimiento. Perfecto, para que veas. Ahora, por ejemplo, hay una niña que trabaja conmigo y yo de repente la quiero mucho en el entrevistado y cuando quiero cosas de ese rollo, es buenísima, que es grafóloga. ¿Conoces a Centeno? Claro, Marifer. ¿Y te ha dicho cómo es Paola Roja? Fíjate que sí, sí me ha dicho cosas. Marifer Centeno es una peritografóloga. Que trabajó en la PGR y le escribía varios discursos a Eruviel y está con López Origa, luego de repente. Sí, la verdad es que tiene todas las credenciales y sí, entiende mucho de criminalística y en fin. Y entonces sí, con mi escritura y con mi firma, sí me decía que soy una mujer fuerte, que soy una mujer segura. Y todo esto que a lo mejor, digamos, es evidente, pero también algunas cosas que no tanto. Pero, a ver, Paola, yo que te conozco desde hace tanto tiempo, siempre te he visto con mucho respeto. Uno, porque eres una mujer y yo en la vida he tenido, yo siempre respeto a las mujeres, sea quien sea. Y porque eso desde chiquito me lo enseñó mi mamá y mi papá y mis hermanas, ¿no? Pero eres una mujer con mucha personalidad, también eres una mujer divertida, con humor hasta negro a veces. Sabe a lo que voy. Sí, sé perfecto. Pero, a ver, vamos por partes. ¿Tú creas en la Ciudad de México? Sí, sí, soy chilanga. Pero, ¿sabes qué? Antes de que vayas a donde me quieras llevar, porque esta fiesta y la entrevista es tuya. Pero sí, qué bueno que dices esto de que respetas a las mujeres, porque fíjate, hay quien de pronto, porque eres así como eres. Sí, soy reverente. Exacto. Y sé con quién llevarme más fuerte. Exacto, pero sí quiero decir que yo empecé a trabajar muy chiquita con el Burro Van Ranking. Yo tenía 17 años y por ahí estaba en el Burro y Esteban Arce. Y la verdad es que con ustedes nunca me sentí incómoda o amenazada. Acosada menos. En absoluto acosada. No, no, no. O sea, son muy divertidos y de pronto, pues, tantito guarros, vaya, el humor tiene diferentes tonos y, digamos, tintes. Pero a mí siempre, o sea, no sé cómo logran combinar eso, de ser muy divertidos, pero al mismo tiempo muy respetuosos. O al menos conmigo siempre lo fueron. Y sí, creo que nunca te lo había dicho, Burro, pero gracias por eso. Porque trabajar en un entorno de confianza, ¿no? Siendo, era la más chiquita de todos, de todo el equipo y éramos poquititas mujeres, además. Sí. Entonces, sentirme en un entorno de confianza, además en ese México, porque ahorita ya todo, o sea, ya ahorita cualquier cosa vas y reportas al señor por acoso. Sí, pero en aquel entonces me acuerdo que yo me metí, pues, digo, sí voy a tener problemas, por ejemplo, en Miembros al Aire, hace 14 años, cuando una vez fue, no me acuerdo, se fue Ludvika, o una de ellas, no me acuerdo quién. Y le dije, luces exquisitas. En mi tipo de humor y eso, me hablaron de la no sé qué. No, eso ya no se puede decir. Y imagínate, el tiempo que te he hablado, ahorita lo digo y creo que a la cárcel voy a dar, ¿me entiendes? Quedas cancelado. Pero ahorita, es que, aparte yo lo hago, pero sin, sin morbo, sin, es parte de mi ser, ahorita ya te tienes que cuidar más, como bien dices, pero agradezco lo que están haciendo tus palabras y todo, pero es que tú también te prestabas para que, bueno, a todas hay que tratarlas bien, pero una mujer respetuosa, cinco idiomas, cuando hicimos el casting para WFM con Charo, que ahorita lo platicábamos, y yo le digo a Charo, wow, ¿te acuerdas ese programa que está ahorita el de, el de, que sacan los talentos en Estados Unidos, ¿cómo se llama ese? Es muy importante, que, que ha salido esta, la colombiana, ¿eh? El de talento, ¿no? Ese, el de talento, cuando, ¿hace cuántas nos entendemos, así los tres, que empieza a cantar un niño y los tres, wow, cuando empieza ella a hacer su casting, Charo, Esteban y yo, wow, cinco idiomas, hablas perfectamente bien, tu lenguaje y tu dicción es maravillosa, cosa que yo no tengo, y fíjate que llevo años ahí, porque cuando me, 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 me invitan, dicen, ¿qué dijiste? No se te entiende nada, así hablo yo. De hecho, les sugiero que para el video podcast pongan subtítulos. Sí, porque es el arameo, pero bueno, a ver. Oye, pero tú viste esa, o sea, eso que estás contando del casting para WFM, esa ya era la final, pero hubo antes, o sea, es como muy bonito o inspirado el antecedente. Imagínate que yo escuché que estaban al aire buscando a la voz, la nueva voz de WFM, y así como yo, lo escuchamos no sé cuántas chavitas, y entonces fui a formarme ahí a Tlalpan 3000, ¿no? Imagínate, muchos se habrán confundido de pasar y ver a muchas mujeres paradas en Tlalpan, estábamos haciendo fila para la audición. ¿Para esto tiene que ver con eso? ¿Qué hacías en esa época? Pues estaba estudiando la prepa. ¿Puede ser en la WIC? No, yo estudié la carrera en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, y cuando hicieron ese casting yo debo haber estado o terminandito la prepa o en los primeros, o sea, en el arranque, digamos, de la universidad, porque tenía 17, entonces más o menos por ahí, era todavía estudiante, pero ya estaba tomando cursos de locución, doblaje, todas esas cosas. Pero fui y me formé burro, me formé con cientos de chavitas y fueron haciendo eliminatorias, y ya en la final ya estaba el burro Van Ranking estrella. Que la que tomaba las decisiones era Charo Fernández, porque era la directora de WFM, porque antes veníamos de una escuela tototota, que era el negro González Iñárritu, Martín Hernández, Martín Delgado, Charo Fernández, estaba, luego llegó Marta de Baile, pero ahí, y fue una gran sorpresa esa visita de Paola, y ahí empezaste, lo que sí tengo ahí borrado esa parte de, no sé si entraste a WFM o ya entraste directo a Vox, o qué pasa. Es que el casting era para W, que hasta acabé cantando el casting, porque me decían, a ver, presenta una canción en inglés, pues la presenté en inglés, ahora en francés, ahora en italiano, ay, en portugués canta, y canté una, por ahí una zambita. Pero es que tú nunca has presumido, por ejemplo, eso, bueno, sí sabe mucha gente lo que hablas muchos idiomas, pero nunca, por ejemplo, lo has, yo sí lo he presumido mucho de ti, porque, a ver, por ejemplo, después del español, ¿cuál sería el idioma que traes así como más…? Pues el inglés, el inglés, porque está en todos lados. Pero, eso de hablar, este, bueno, francés, alemán… Ajá, el alemán, fíjate que, sí creo que ese es el que me faltó como incorporar más, ¿no? Pero vamos perdiendo esta edad, Paola, vamos perdiendo, por ejemplo, si no lo hablas, se te empieza a olvidar. Fíjate que, que sí, aunque vuelven pronto, vuelven pronto, con el francés me ocurre, ¿no? O sea, si a lo mejor ahorita quiero entablar una conversación, al principio me debo escuchar rarita, y, pero ya, si estoy día y medio en Francia, ya fluyó. Pero, lo mismo, bueno, el portugués lo tengo muy incorporado, porque en mi casa se habló portugués muchos años, y con mis hijos hablo en portugués. ¿Tus hijos hablas en portugués? Pues todavía hablo mucho con ellos portugués, porque siempre, o sea, siempre en familia hablábamos en portugués, entonces está como muy raro decir, bueno, ¿qué creen? Ahora también me… ¿no? O sea, también cambiamos eso. Entonces, de pronto me dirijo a ellos en portugués, y cuando ocurre en, en la calle o en lugares públicos, la gente me ve raro, así como de, ay, ya supéralo, vieja, pero, pues, ¿qué? Es que no, pero es que no saben lo que hay atrás. Oye, a ver, pero a ver, Paula, a ver, ¿tú naces en la Ciudad de México? ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo un hermano de, sí, tengo dos hermanos más chicos. Les llevo mucho, le llevo siete años a Ale y quince años a Dani. ¿Cómo fue esa infancia, Paula? Mi infancia fue, pues, fue una infancia linda. Tengo, la verdad, que muchos buenos recuerdos. Siempre fui, esta chavita, como inquieta, enamorada de la comunicación, siempre burro, siempre, siempre jugaba con micrófonos y con grabadoras. Por si tú, de chavita, a los seis, siete, ocho años querías trabajar en los medios. A los siete años fui y le dije a mi mamá, ya sé qué quiero estudiar. Estaba en tercero de primaria. Quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y mi mamá me vio raro porque no, o sea, no tenía en su radar eso. Mi mamá es administradora, estudió administración. Mi papá es un ingeniero. No hay nadie en mi familia que se haya dedicado a los medios. Entonces, cuando le dije, quiero estudiar ciencias de la comunicación, se quedó en blanco, pero siempre ha respetado mis decisiones. Entonces, aunque no tenía idea de qué se trataba, me dijo, perfecto, vamos a investigar dónde. O sea, siempre, la verdad, mi mamá me ha respaldado fuerte y me enseñó a decidir y a respetar mis decisiones. Y tu papá era más bueno en aquel entonces, ¿cómo era? La verdad, sí creo que he sido muy libre. O sea, siempre, desde muy chiquita, tomé mis decisiones y me respaldaron con eso. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿eh? Yo creo que eso ayuda. Hasta de qué te pones. De pronto iba mal combinada, no importa, eso eligió, ¿no? Y entonces ya tú como que vas acomodando las consecuencias de lo que eliges. Pero sí fui, fue una chavita muy curiosa, muy, muy inquieta. ¿A quién le mirabas, por ejemplo, cuando eras niña? ¿Veas la televisión? Escuchaba más la televisión que verla. Y ¿sabes qué? Soy súper auditiva, por eso también estudié tantos idiomas. Como que mi sentido es el oído. Entonces, escuchaba la tele y la tenía como aquí en… O sea, creo que un poco hacía lo que hoy es habitual con los chavitos, que tienen más de una pantalla enfrente, ¿no? O sea, te pasa seguro con tu descendencia, que está la tele, pero el iPad, pero el teléfono, y atienden muchas pantallas al mismo tiempo. Y hay gente que no se puede concentrar en tres cosas a la vez. Yo era esa chavita, pero en el siglo pasado. O sea, que estaba la tele, pero no la atendía, sino que la estaba escuchando. Entonces, imitaba las voces de todos, de todos en la tele. Y por eso me metieron a un curso como de que ya que… Yo no sé si para que los dejara de molestar en mi casa o para… Me metieron a un curso de locución y doblaje, porque yo era esta niña de… Hazte cuenta, imitaba a los locutores, por ejemplo, de toda la publicidad. O de cari, bueno, de programas de televisión, gríos, o de… Nuevos Barbican y Skipper Malibú, con la calidad y garantía. Y luego hacía la voz de los bebitos de… Adentraba el comercial de pañales y yo empezaba. Como tú, yo también elijo lo que me gusta. ¿Y tú empezaste hasta doblaje? Empecé a hacer doblaje, muy chiquita, como a los ocho. O sea, mi voz, sobre todo en comerciales, porque quitaba menos tiempo. Y sí, la única regla que había en mi casa es que la escuela primero. Prioridad desde la escuela, que es normal. La escuela primero y entonces ya después haz lo que quieras. ¿Y tus hermanas cómo les caías que hicieras eso? ¿Se molestaban? Es que les llevo tantos años. ¿Les daba envidia un poquitín? ¿Cómo fue? Bueno, pues ya continuabas creciendo, por supuesto. Yo, ¿sabes qué? Creo que justo como nos llevamos tantos años, no nos tocó esto de, digamos, competir entre hermanos. Además, yo mujer, ellos hombres, no hubo este rollo. A lo mejor sí a mis primos los pude haber saturado un poco más con mis entrevistas todo el día, ¿no? O sea, sí han dicho como, ya quítenle la grabadora y los audífonos a esa niña. Pero porque con ellos era con los que jugaba. Ahora tú empiezas a crecer, ahora empiezas, bueno, estudiaste, ¿dónde estudiaste la secundaria, por ejemplo? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié toda mi vida en el Colegio Williams. Ah, claro, el Colegio Williams, que estaba, me acuerdo perfectamente, estaba, no sé si en Lavalde. ¿Qué tal dice? Me acuerdo perfectamente. No, me estoy confundiendo, ahorita me vino a la mente, no, ¿es en el sur de la ciudad, por Coyacán? Ajá, eh, Miscuac. Bueno, por ahí, el William, me acuerdo, pues que luego había otro que estaba en Lavalde, más para, yo me acuerdo. Ese es más, el sur. Pero, ¿cómo fue en el William, se hace cuenta que era mixto? Sí, era mixto. Era mixto. ¿Cómo fue esa vida de Paola Rojas a los, antes de que llegaras a lo que estamos, ya contamos ahorita? Pues es que… ¿Fuiste lo viera? ¿Fuiste, eras buena estudiante? Sí, era, me gustaba mucho la escuela, eso siempre. Me gustaba mucho la escuela. ¿Cuál era tu fuerte? ¿Qué materia? Híjole, es que, pues las que me gustaban más eran como las de sociales, ¿no? O sea, historia me fascinaba. Me acuerdo que filosofía me fascinó, en la prepa hice un… ¿A tu estudiaste de área 4? Estudié área 4 y luego de la carrera, luego de estudiar periodismo, hice una maestría en filosofía. O sea, a mí filosofía me fascinó. Me gustan estas, las áreas sociales, pero, pues, matemáticas, me iba bien. Bueno, para que me entiendas, ¿sabes con qué promedio salí de prepa? Diez. Sí, sí, sí. O sea, no 9.7. Si les digo el mío. No. Te lo digo. ¿Sabes con qué salí? 6.2. ¿Ves? Pero juntos por eso somos un equipazo. Pero espérame, yo en preparatoria, por ejemplo, yo reventaba todo el año, todo, extraordinarios todos, me aplicaba una semana y sacaba todos. ¿Ves? Y pasaba. Pero sí fue un desastre. Yo estudié área 4, disciplinas sociales, que se llamaba, ¿no? O no sé si todo se llama así. Sí. Pero yo fui un desastre. Ahora, digo, qué padre lo que me estás diciendo. Pero, oye, ojo, a ver, o sea, no era como esta chavita que se la pasaba estudiando sin amigos, o sea, para nada. Organizaba muy bien mi tiempo, como siempre. Y temas de fiestas y todo. Por supuesto. ¿Noviera? No tan noviera, pero sí fiestera, como te consta. O sea, no salgo mucho, pero cuando salgo, salgo. Sí, a mí me tocó la época de WFM, bueno, de boxia, cuando salíamos, este, pero eran, eran fresa. Digo, la neta, digo, nos echábamos nuestros drinks, a lo mejor salíamos medio mareadones, pero, la neta, cosas nada, nada desagradables. Yo creo que, a ver, bailábamos todas, cantábamos todas, hasta muy tarde, pero, pero sí era, creo que una fiesta, no sé si para los parámetros de ahora, muy fresa, o sea, o por lo menos las que yo vi, todo el mundo salía por su propio pie. Sí, pero ahorita ya sales y te asaltan, y dicen, oye, ya es de otros estados, no, muy fuerte, pero bueno, cada quien sus dulces. A ver, Paula, la relación con tus papás, ¿cómo era? Y entre ellos, a ver, perdón que te lo pregunte. No, mis papás están, mis papás se divorciaron cuando yo era, están vivos ambos, y mis papás estuvieron muy poco tiempo juntos, o sea, se divorciaron cuando yo era bebé, entonces no, o sea, no los recuerdo juntos, recuerdo como siempre mi vida, acá y allá. Perdón, pero si me dices que eras bebé. Son dos medios hermanos. Ah, entonces ya te voy a decir. Mi mamá se volvió a casar y mi papá se volvió a casar. Pero, ¿no tú no te recuerdas, no recuerdas cuando se divorciaron? No, pues tenía año y medio. Ok, pero dime una cosa, se separan y tú podías ver a tu papá. Sí, 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 y entonces un poco, como que siempre tenía doble fiesta de todo, ¿no? O sea, era esto como de. Y la Navidad con uno y el Año Nuevo con el otro. O la Navidad con mi mamá y a lo mejor el 25, la Nochebuena con mi mamá y el 25 con la familia de mi papá, o sea, hacía como esto, tenía doble fiesta, doble regalo. Hoy día, ¿cómo se llaman tus papás? Pues bien. Amor y paz, respetuoso. Sí, sí, imagínate. O sea, ya pasaron, fue en otro siglo. Bien, la verdad, bien. ¿Qué piensan tus papás o qué platicas con ellos de lo que te dedicas? Siendo una persona muy brillante en la televisión, en los medios, que te conocen la gente, ¿cómo, cómo, qué opinan? ¿Si platicas con ellos de esto o no? Ah, sí, 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 sí. Es como, a ver, la verdad es que sí están muy orgullosos, sí están muy orgullosos y me lo dicen, que es muy bonito, ¿no? O sea, con mucho amor y con mucho orgullo me dicen, pues sí, la verdad que les encanta lo que hago, el camino que elegí. Sí, mi mamá además me lo reitera todo el tiempo, o sea, sí, sí, la verdad tengo la fortuna de estar como muy rodeada de amor y muy, en ese sentido, muy satisfecha, o sea, sí, yo creo que si algo he tenido de parte de mi familia ha sido respaldo y además me felicitan siempre, me apapachan mucho, sí. Bueno, llega un momento, escuchen esto, llega un momento donde, bueno, los del casting, todo ese rollo, a mí me dan la dirección de Vox FM, que me la da, estaba Ricardo Arrocha, pero el que me dio, me puso director, porque todavía estaba Miguel Alemán manejando Radiopolis, pero luego el que me hace director es Eugenio Bernal, que en paz descanse, los dos, el buen Ricardo, que en paz descanse, y este, el que me hace director es Eugenio Bernal, y yo soy director, dije, yo Paula la quiero aquí, trabajo con nosotros ahí, este, así como lo hizo Poncho Vera, como lo hizo, ¿te acuerdas de esta niña que ahora la escucho en amor? ¿Esta niña, Rocío Córdoba? Pero no estaba en mi generación, Rocío, ¿eh? Porque Rocío trabajó en mi programa de Timbiriche nada más, ella lo hacía en la mañana. Bueno, cuando tú estuviste, porque creo que te fuiste y luego rezaste, ¿no? Lo que pasa, exacto, es que… Como fuera, como Poncho. Exacto, haz de cuenta, empezó todo, digamos, ya formalmente, porque antes hacía solo doblaje y cositas, con esa audición que ya contábamos. Ajá. Con la que, era una edición para WFM, pero hicieron cambios, tutututut, y terminé en lo que se llamó Vox FM, que era esta estación de música en español, ¿no? 101.7, que antes era Pulsar FM, que hacía Forzán, todo este tema. Y se hace Vox FM, 101.7, de Televisa Radio, y ahí me dan a ver, y es donde empezamos. Y es donde se convierte el burro en mi jefe, imagínense que… Yo fui jefe de Paola Rojas, no puedo presumir a los cuatro vientos, como fui jefe de Facundo en su momento también, ayer, pero tener a esos cracks, ahí era para mí una belleza. Pero, ¿sabes qué pasó? Que empecé ahí como a… o sea, yo tenía curiosidad por las noticias, la verdad. Sí, ahí me abandonaste, ya sé, ya sé, con Ricardo Rocha, Ricardo, donde estés, te mando un beso con mucho bello, pero eres un desgraciado porque me la robaste. Pues, en realidad me fui sola. Lo que pasa es que en la cabina de al lado, ¿te acuerdas? Hacían el noticiero y estaba la XW y yo quería estar en noticias, burro. Y entonces, o sea, no que no me gustara presentar música, lo disfrutaba mucho, pero quería estar en noticias. Entonces, pues, un tiempo traté de hacer las dos cosas. Cuando me dieron chance de leer los resúmenes y decir la hora y ser así como, digamos, auxiliar en el noticiero de Ricardo Rocha, traté un tiempo de hacer las dos cosas. Sí, porque Ricardo Rocha, cabe resaltar aquí, que era el director general de Televisa Radio. Sí, sí. Y también el titular del noticiero principal, digamos, de la XW. Y entonces, un tiempo traté de hacer las dos cosas, pero entrábamos al aire a las 5 de la mañana al noticiero de radio. Era radio con cámaras. Entonces, aunque era muy temprano, no podías llegar en pijama, tenías que, por lo menos, pues, parecer persona, ¿no? Y medio peinarte. No, pues, idealmente. Peinar, lávate los dientes. Pues, sí, sí, medio ensamblarte. Entonces, era muy temprano y era muy desgastante. Entonces, iba hacia ese noticiero, luego trataba de dormirme un ratito y luego iba a hacer mi programa de música. Sí, a Vox, claro. Pero fue muy loco, porque hacer las dos… Entonces, en la noche dormía otras cuatro horas y luego en el día una siesta. Y llegó un momento que todo se me desacomodó. O sea, estaba muy estresada, casi enferma. Me quedé un día dormida manejando y dije, esto está muy peligroso. Es que es muy difícil dormir. Tres, tres, tres. Aunque además, no sé, si son separadas, es malo. No, y sumadas eran seis, como sea. Y el estrés de un noticiero y… Y a los 20 años burró. O sea, estaba muy chiquita, la verdad. Pero te dejó un buen aprendizaje cuando tomaste esa decisión. Es decir, ¿piensas que fue una decisión bien tomada? Súper bien tomada. Y te sirvió para lo que eres ahora. Me sirvió muchísimo. A ver, me encanta haber hecho las dos cosas, tanto entretenimiento como noticias. Creo que uno nutrió al otro, ¿no? O sea, de los entornos, pues. Porque siempre que he estado en noticias, si bien le doy la seriedad que amerita, creo que también pude llevarle alguito de frescura que había tomado del mundo del entretenimiento, ¿me explico? Entonces, y además en el mundo actual, sobre todo hoy con los medios digitales, donde no hay reglas y donde todo, digamos, es mucho más fluido, ¿no? Y ya no hay géneros así, ni etiquetas que aprietan. Creo que esta posibilidad mía de ir y venir, ¿no? Y poder lo mismo tocar un tema informativo, político, que musical, eso es delicioso. Es que antes era como más cuadrado. A ver, cuando veías a Jacobo Sabludowsky, otro señorón que tuve la oportunidad hasta de echarme varios vinos con él, comiendo él y yo solos en el punto de Polanco. Pero era una, era un, son problemas de política muy cuadrados, acartonados, fríos. Sin embargo, ahora, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ahorita que venía para acá, Paola, venía escuchando a López Obriga, que estaba entrevistando a este, yo le digo a Lainez, pero a Mainez, el de Movimiento Ciudadano, rompe la entrevista para hacerla más, cosa que no sabía antes, y le dice, oye, por cierto, Jorge, aquí entre tú y yo, ¿qué tenías en ese botecito, en el debate, ese botecito naranja, eh? ¿Qué tenías? Porque estabas dale y dale y dale y dale. ¿No? Como así ahorita, pero yo combino, yo sí lo digo. Dice, no, Joaquín, es que la gira y todo ese rollo de la garganta era té, pero sí, no sé qué, entonces, ¿sí me entiendes? Claro. Esas cosas que antes, ¿cuándo veías a Jacobo diciendo esas cosas? Eran más frotales hacia lo que iba. No, claro. Y ahorita te puedes dar el gusto de sacar una bromita, el mismo conductor de noticias. Yo, yo no soy ni periodista, y puedo hacer entrevistado a políticos, y sí les digo abiertamente cosas que, pues, muchos queremos saber y que no las preguntan un periodista normal, ¿no? Es que además, a ver, acuérdate, bueno, cuando yo estudié periodismo había esta, esta como regla, ¿no? De que no te involucras. O sea, que la nota es la nota y hay una distancia y eres siempre imparcial. Y ahora las reglas de la comunicación y del periodismo y las reglas editoriales incluso han cambiado. O sea, hoy, en los medios digitales al menos, la noticia se experimenta y se cuenta en primera persona y te metes a la información un poco. Y si no, no vuela. Si no, no vuela. ¿Por qué? Porque aburre. Si no, ¿te acuerdas de cómo era Echo? Sí. Eran lectores de noticias. Claro, pero es que… No podías editorializar porque… Pero imagínate si ahora quieres leer, o quieres seguir leyendo noticias, pues no, gracias, la leo yo solo a la hora que me apetece en el medio que me agrada. Entonces ya más bien hoy buscas quién te acompaña, ¿no? Ahora, ahora, dime, tú, ahorita que estás contando eso de Ricardo, también hubo un… Platícanos por… y no me acuerdo, pero a los amigos que nos ven, amigas, hubo un momento que te fuiste a una oficina de carro rocha que se fue a Insurgentes. Sí, a ver. Porque puso como un… Su propia agencia de noticias, detrás de la noticia. Y ahí es donde ya te fuiste. Lo que pasa es que me fui del país antes de eso. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Porque, a ver, estaba un tiempo haciendo el noticiero en la mañana y el programa de música en la tardecita, hasta que troné físicamente, no me dio para más. Tuve que elegir, elegí el noticiero. Lo hice un tiempo y luego tenía ganas de aprender alemán, ya era mi sexto idioma para ese momento. Y le dije, Ricardo, Ricardo, quiero irme a estudiar a Austria, alemán. Y me vio fijo y me dijo, qué maravilla que quieras seguir estudiando, me encanta. Yo solo te voy a dar un consejo. Haz lo que quieras, obvio, pero te voy a dar un consejo. Quédate en el 2000 a cubrir esa elección, porque va a ser histórica. Y como periodista te va a dar mucho. Sí, a cambio del PRI a Fox. Entonces, cubre esa elección en el 2000 y ya luego te vas a estudiar lo que quieras a donde quieras. Es un consejo. Que, por supuesto, tomé. A los maestros hay que escucharlos. Y entonces, me quedé, cubrí esa elección como parte detrás de la noticia y del equipo de Ricardo. Que fue histórico, apabullando Fox. Pues sí, pero además era, digo, después de 70 años del PRI, ganaba la oposición. Y dándole la entrada de Sevilla a la oposición. Exacto. Entonces, sí, me dio como mucho aprendizaje esa cobertura y estar en México en esos meses. Y ya después de la elección ya me fui a Austria. ¿Cuánto tiempo te vas? Me fui un año. Me fui un año y no sabía, la verdad, burro, si me quedaba en Europa o regresaba porque todo allá empezó a acomodarse muy bien, digamos. ¿Tuviste novio ya? Sí. Fíjate que no, porque era novia de Poncho Vera acá en México. Tenía novio a distancia. Ah, es que me parezco. Porque ahí cuando estábamos en Vox, se hace novia de otro, brother mío que amo, que es Poncho Vera. Y en una relación, yo veía, a veces agua y aceite, pero a veces decía, no, 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 espérame, es uno, es un punto tal para cual. A ver, Poncho es un caballero. Sí, es un caballero. Es el clásico que quieres que se case con tu hija. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? Exacto. Es el que quieres que se case con tu hija. Exacto, es decente. Jamás sabes que le va a hacer nada, es un caballero, no dice que no se iría. Es bondadoso, es lo máximo, Poncho. Es el burro, el opuesto de mi de Garay, del Estaca, de todos, y de un servidor. Pero esa relación, ¿cuánto duraste con Poncho? Muchísimo. Como tres años. ¿Y en esa parte tú te fuiste allá? Yo me fui a Austria, en la mitad, digamos, de esa historia. ¿Y no hubo problema? Porque tú, es decir, en el aspecto del amor de lejos, que sí es cierto eso. Pues, no sé, estábamos tan chavitos, burro. ¿Qué problemas? Estad novia lo extrañabas, y eso se hablaba seguido. Pues sí hablábamos, no tan seguido porque todavía era caro, era, ¿no? Además vine muchas veces, o sea, vivían a Austria, pero vine a México varias veces. ¿Qué parte de Austria? En Viena. Ok. Viena, que es lo máximo. Pues me quería quedar, imagínate. O sea, hubo, como que la vida me coqueteó para que me quedara. Si no en Viena, en Europa. Entonces fue difícil decidir. Dije, bueno, primero vuelvo a México, defino, ¿no? Lo que tenga lo vendo, lo que esté abierto lo cierro, si me estoy explicando. Y si regreso a Europa, pues será ya después con todo más resuelto. Y además volví, pues, a ver si encontrara trabajo en México otra vez. ¿Qué año era esto, perdón? Exactamente cuando estuviste allá. Me dijiste que después del 2000, pero qué. Sí, de 2000 a 2001. O sea, me fui después de la elección. Ah, y luego regresaste. Exacto. Porque el 2002, yo tengo algo en la mente que nunca se le da. Yo me llevo a Poncho Veras cuando yo salgo de Vox. Me corrieron literal porque entró un grupo prisa. Les estorbo a los españoles. Nacho Reglero, bueno, es que no voy a hablar mal porque estoy esperando. Y me caen sensacional, Raúl Rodríguez, yo me voy. Podríamos llamarlo simplemente un cambio de administración. Cambio de administración. Y yo me voy al Mundial de Corea-Japón y invité a Poncho Veras. Ajá. Al 2002. Y ya no había un novio. Corea-Japón, lo que yo te iba a preguntar no me acuerdo. No, ya ya no. Porque yo conocí, era prima tuya, una que estaba en Japón. Salimos con ella ya en Japón, nos fuimos a ver varios partidos. Ajá. ¿Cómo se llama? Prima mía. ¿Qué es actriz, pues, eh? Es Claudia Cervantes. ¿Qué es tuyo? Es prima. Encantadora. Prima alejana. Encantadora, pero, güey. Eran unas carcajadas, Poncho Veras, Ramón Raya, ella y yo, en Japón, en el Mundial. Qué divertido, qué vida. De repente tengo contacto con ella, pero bueno, me vino eso a la mente. Entonces llegaste tú y seguías un rato y luego ya cortaste con Poncho. Bueno, todavía, fíjate cómo la vida es traviesa a veces. Todavía regresé, por suerte, rápido encontré trabajo, otra vez en Noticieros y otra vez en TeleHit. Volví y estuve en TeleHit y nos aprobaron, habíamos presentado a Poncho y yo, o creo que presenté, volví todavía a ver a Novia de Poncho y presentamos un programa. Si me estoy equivocando, corrígenos, por fa, Poncho, porque entre el post-com. Porque yo una vez te hablé para algo. La memoria se me patina. Oye, si trabajaste, me estoy peleando con alguien y dicen que tú trabajaste y dije, no, es cierto, no estuvo ahí. En TeleHit, sí. Con Memo del Bosque, pero... Ya no estaba Memo del Bosque, pero estuve un tiempito, estuve, sí, o sea, bueno, este programa de Poncho, te lo cuento, se llamaba Encuentros Cercanos. ¿De qué habla? ¿Con Maussan o qué? No, lo compara, ya sé qué nombre parece. ¿Con Maussan? La idea era jugar con el nombre de la peli tan famosa, pero era Encuentros Cercanos de cualquier tipo con cualquier tipa. Y entonces era más bien como de novios y exnovios y se mandaban cartas y leíamos las cartas del novio y el exnovio en el programa, ¿no? Dos chavitos. Y lo propusimos cuando éramos novios, lo empezamos creo que de hecho al aire todavía siendo novios y tronamos. Entonces luego ya, imagínate, ya éramos exnovios haciendo un programa de amor. Una cosa bonita. Una cosa de esas traviesas que me hace a mí la vida. Oye, bueno, pasa el tiempo, tú sigues trabajando y ya no sé, ¿qué sigue? ¿Para cuándo entras ya a televisión? ¿En televisión empezaste qué año? En 2005. O sea, empieza un poco antes. Hubo una temporada cortita de Planeta 3, ¿te acuerdas de Planeta 3? Ese programa de parodia política y con Estaca, Videgaray, Yuriria Sierra. Y tuvieron un periodo cortito, un verano, y ahí es donde yo me incorporo. Y bueno, ya después hubo cambios, no sé qué. Regresó Broso a ese horario. Y yo entré al noticiero de a las 3. ¿Que tuviste años? Muchísimos años. ¿Cuántos años duraste? Uf, del 2005 a 2016. 11 años. 11 años. Y seguiste trabajando ahí con un éxito impresionante, estabas, digo, creo que los dueños estaban contentos con tu trabajo, lo haces perfectamente bien, entrevistabas perfectamente bien. Bien. Luego, ¿qué sigue después de todo este rollo? Porque termina el programa este, el noticiero que me estás contando, 11 años. 11 años. ¿Luego qué haces? Termina porque me voy a la mañana, al aire. ¿Te gustó haber sido a la mañana? Muchísimo, me encantó. ¿Que supliste a Carlos Loret? Bueno, no, porque... Porque Carlos seguía. Carlos cambió su formato. Ah, pero lo otro un poquito antes, ¿no? Exacto. Él cambió su formato. Muchos años estuvo tres horas, de seis a nueve de la mañana, y modificó el formato y lo acortó. Entonces, digamos que se liberó esa hora de ocho a nueve, y justamente había como que esta tarea de hacer el noticiero que enlazara con lo que venía después, que es la revista, ¿no? Entonces, sí, un noticiero, primordialmente informativo, pero que ya empezara como a tener ese tono. ¿Se llamaba? Al aire, al aire con Paola. Ok. Y este, y eso es, pues eso, o sea, arrancaba con noticias, pero con este tono mío que a lo mejor es, pues, no sé, hay quien lo describe como, no sé, pero era un noticiero, pero donde también nos deteníamos a hablar de otros temas y donde estaban, pues además de los espectáculos y los deportes, creo que en general este, este tono que permitía que ya fuera muy natural la transición a lo que seguía después, a las nueve. Y la frescura, como bien dices, de que tanta noticia mala, de repente tenías a una mujer como mi querida Viviana, ¿no? Claro, qué chistosa. Encantadoras, que también trabajó conmigo, que la acabo de ver y que fueron, creo que a tu fiesta hace poco tiempo. Viviana Martínez, es lo máximo. Me la encontré en Tijuana. Sí. Y encantadora, pero y era un noticiero agradable, porque siempre, normalmente, los noticieros, pues, no son agradables, ¿no? Es que, ¿qué también es eso? Pero si le das el tonito ese, como lo haces tú fresco, con una voz aquelical que tienes tú, es la neta, hay que decirlo como es. Gracias. Porque hay muchas mujeres que hacen este noticiero y son, no, tampoco se ha hablado mal de ellas, pero son como más duras, más parcas. El noticiero, por ejemplo, de mi querida Denise, que también la admiro mucho, pero es como otra, es más fresco. A mí me gusta más, por ejemplo, lo que hacías tú. Pero mira, qué bueno que haya como diferentes estilos. Sí, un abarico. Exacto. Y entonces ya cada quien, digamos, pues, acerca a quien le resulta afín, ¿no? Pero sí, este era un equipo, la verdad, muy divertido, donde nos hicimos amigos. Entonces, creo que eso también traspasa la pantalla. Te ha pasado, ¿no? O sea, cuando te llevas bien con las personas con las que trabajas, disfrutas trabajando y se genera algo muy rico que traspasa la pantalla y la gente como que se integra lindo. ¿Tú disfrutabas salir al aire de su programa? Muchísimo. Yo lo disfrutaba mucho. ¿Sabes qué? Que me encantó poder justamente generar un noticiero en donde sí, o sea, te informabas de todo lo relevante, pero mi meta siempre fue que pudieras estar informado sin quedarte profundamente angustiado, ¿no? O sea, trataba de buscar también esas otras historias sin ser ni cursi, ni ingenua, ni ñoña, ir a buscar esas otras historias de, pues, de éxito, de logro, inspiradoras, de… Y además que hubiera humor y que fluyera bonito, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede y tengo la convicción de que se puede ser una persona informada, se puede ser una persona con sustancia y también divertida, ¿no? O sea, no tienen por qué ser como que mundos separados. ¡Qué tontería! De tu boca me gustaría escuchar algo, Paola. Dime una cosa, en Televisa, por ejemplo, ¿tenías línea? Lo que pasa es que se construye, o sea, un espacio así se construye con todo un equipo y extraes lo que vas a compartir de una base, digamos, que está, pues, al interior de… Que está ahí, ¿no? O sea, no es que traigo lo que se me ocurra, ¿no? O sea, construyes el programa a partir de las fuentes que tienes ahí. Sí, pero si, por ejemplo, viene una noticia dura, fuerte, te decían, esto manejalo de esta manera, esto no te metas aquí… Es que tú vas a decir… No me digas, no, me da más que yo lo sabe por… y eso lo hago para que la gente vea afuera, sí, ahí voy, nada más que me diga, entonces, para ti, no, bueno. No, es que ahí te va, o sea, yo creo que hay que… ese era un… digamos que el segmento informativo de ese espacio tenía la tarea de dar una síntesis de todo lo importante, o sea, no era un programa para opinar. Entonces, cuando no es un programa de opinión… Que no puedes neutralizarla… Exacto, no, o sea, esa no era su función, ¿entiendes? No era un programa de opinión, no era un programa para debatir, este, si Paola opina A o B, es irrelevante en ese espacio. O sea, mi opinión la compartía en otros, en otras ventanas, en radio a lo mejor, o en el periódico. O sea, no podría ser Loret, antes o después, que a lo mejor él tenía ese… Sí, tiene ese segmento en el que justamente se está compartiendo una opinión, pero en el caso de Al Aire, era el segmento informativo donde meramente era, o sea, era como un condensado de todo lo importante, sin opinión. Entonces, ahí, pues, qué línea, ¿me entiendes? Oye, ya casi vamos a acabar, porque sé que te tienes que ir rápidamente, yo no puedo dejar a lado tus príncipes, tus hijos, la familia, sin meterme en chismos, porque yo soy cero de… Si piensas algo que… No, yo no soy, no me interesa eso. Nada más dime una cosa, ¿dónde conoces a Luis Roberto? Nada más en esa parte. Ah, pues Esteban, Esteban Arce tuvo un poco la culpa. ¿Él te lo presentó a El Buen Sague? O sea, no es que llegó y me dijo, mira, te presento a este mundialista, sino que un día salgo de comer del noticiero de a las 3, ya con mucha hambre, terminaba a las 4 del programa, entonces salía con mucha hambre, y me voy a comer ahí cerquitita, a un lugar que todavía existe, muy rico en la Roma, cerca de las Ibeles. Y estaba lleno todo el país, o sea, no había mesas. Entonces, en lo que me asignaban mesa, no sé qué, me encuentro Esteban con unos ciudadanos, y me siento mientras ahí… Con unos botantes. Me siento ahí con Esteban y gente, y este, mientras me daban mi mesa. ¿Cómo? Me estaba divirtiendo tanto que ya ni me fui a mi mesa, ni me importó, me quedé… Es que Esteban era muchísimo chistoso. Ya me quedé en esa mesa, y a esa mesa llegó un ratito, un ratito después. ¿Y te lo presentó ahí? Pues sí, llegó y se presentó él solo. ¿Te gustó de entrada? ¿Sabes qué? Llegó y me saludó, y me dijo, siempre te veo a la hora de la comida, siempre como contigo. Otro cuate que es un caballero también. Sí. No me meto en chismes. Dime, ¿cuándo te casaste? ¿Cuánto tiempo duraste con él de novio? Uy, me estás haciendo preguntas alitméticas. Más o menos de novio. No, mi línea de tiempo es nebulosa, pero 2005, y me casé en el 9, 5 años. Ok. 9 años, 4 años. Después de casada, ¿cuánto tiempo fuiste mamá? Mis hijos nacieron… Me casé en el 9, mis hijos nacieron en el 11, dos años después. Cuando te enteras, Paola, arrojas de que va a ser mamá, nárrame ese momento de optimismo, padre. Ay, burro, fue emocionantísimo, fue… La verdad es que es algo que yo anhelaba mucho. Sí, sí creo que mis hijos llegaron en un momento precioso. Fueron niños muy deseados, muy esperados. Y sí, creo que ha sido de las… O sea, la noticia más importante y más hermosa de mi vida. Que venían primero y que nacieron bien, segundo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 12. 12 años. ¿Cómo? La relación con su papá obviamente es buena. Sí, se llevan increíble. Y tu relación con… Me llevo muy bien con él. Amable, buena onda. De hecho, hace poco, le mando el pésame, murió su madre, ¿no? O sea, no solo amable, no solo respetuosa, nos tenemos mucho cariño. Bueno, yo le tengo… Es que está padre, ¿sabes por qué? Por los hijos. Oye, ¿de qué me hablas? No, y por nosotros. O sea, compartimos… Por eso, por la vida misma, ¿no? Compartimos una parte muy importante de nuestra vida. Qué hermoso poder tener cariño y agradecimiento y buenos recuerdos, ¿no? Con alguien que compartiste. Pues una etapa tan significativa de tu vida. Yo le tengo mucho cariño. Y sé que uno de tus hijos quiere ser americanista, ¿no? O quiere jugar. De hecho, sí. Fíjate que la verdad, mis dos hijos juegan muy bien, pero también deciden. Y entonces, uno eligió seguir en el América, está en Fuerzas Básicas, en la Sub-12 y le trabaja durísimo. Y el otro dijo, yo ya no quiero ir diario hasta Coapa, comer en el coche, quedarme sin viajar y sin… Yo quiero jugar fútbol, no ser futbolista. O sea, padre. Pero así, con esas palabras. Y entonces dejó de decir, quiero ser futbolista y cambió a, quiero dedicarme a algo relacionado con el fútbol. Entonces, digamos que ya está uno, como te digo, en Fuerzas Básicas de la América y el otro jugando más tranquilón, disfrutándolo y como perfilándose hacia lo que él dice, periodismo deportivo. Dos cosas y termino. Dime, en El Amor, ¿cómo andamos? Tú eres un galán. ¿Eres feliz? Muy contenta. Es un cuate que me cae sensacional. Sí. Nos hemos visto en el fútbol, que está en lo de la Kings, ¿no? Creo. Exacto, está en la Kings. ¿Cómo se llama él? Marcelo. ¿Dónde lo conociste? A Marcelo lo conocí. Está buena su historia también. Fíjate, hace muchos años justo hubo una fiesta de radio en Cuernavaca. Bueno, él asegura que ahí nos presentaron. Yo tengo, lo recuerdo vagamente porque fue hace mucho, veintitantos años, pero lo que sí me acuerdo es que alguien llegó y me dijo, Marcelo Imposti, y entonces yo me puse a hablar con él en italiano, ¿no? Pues si te dicen Marcelo Imposti, pues asumes que es italiano, ¿no? Y entonces yo era esa chavita que llevaba media hora de haber regresado, de vivir en la Toscana, y entonces rápidamente me puse a hablar en italiano con el señor. ¿Y qué sí? Pues soy argentino. Oye, ¿y luego tuvieron? Nos conocimos. No, para nada. No, no nos volvimos a ver. Él se tenía que ir y se fue Froom instantáneamente y bye. Y nunca volvimos a saber uno de los otros. ¿Y luego? Hasta veinte años después, o sea, hasta hace poco, hasta hace, bueno, ya no tan poco, como cuatro años, que nos reencontramos en un, en un bar de prestigio. No, no es cierto, en un restaurante aquí en Polanco. ¿Te gustó? ¿Cómo prostíbulo? ¿Cómo prostíbulo, burro? Dije, dije, dije bar de prestigio. Hasta me asusté, dije, córtale ahí, córtale ahí. No, perdón. No, en un restaurante en Polanco. Estaba, lo acabas de mencionar ahorita, con Fox. Él, él estaba con mi nombre. Con Miguel Ángel Fox. Con Miguel Ángel Fox y con otro señor que trabaja aquí de dueño, que se llama Abby. Y entonces estaban ellos tres comiendo y yo estaba con, con Dani Magoon y, y entonces, de pronto Dani se para y cuando regresa, Daniela me dice, oye, ese de ahí, dice que te conoció en una fiesta hace más de 20 años y no se olvida de tu mirada. ¡Ay! Y tú, y tú, yo soy honesta, ¿tú lo recordaste? La verdad no, pero me encantó. Que dije, ¿qué me importa que no me acuerde? Es que se ve, se ve, se ve que es un güey, se ve que es un güey, si no lo conozco, yo que le, bueno, yo lo conozco, me saluda siempre con una sonrisa, pero se ve un cuate interesante, la neta. Ah, eso toda, es muy, es. Y muy inteligente. Pues sí, sí, ¿qué te digo? Vamos a hacer ligar la voz. A ver, por último, ya para terminar, no puedo dejar a lado algo que haces tú que está muy padre, que la otra vez me mencionaste, casi casi se hizo un TikTok ahí que. ¿Qué cosa? Las netas divinas, ¿qué onda con las netas divinas? ¿Estás contenta? Estoy encantada. No, me encanta, yo soy fan. Estoy encantada con netas divinas, nos hemos hecho muy amigas, amigas rico, ¿sabes? De salir a cenar o comer. De viaje. Nos vamos juntas de viaje. Aquí está ahorita, porque luego cambian. Está Natalia Tellez, Consuelo Rubal, que ya Consuelo es como histórica. Daniela Magún, que la acabo de mencionar, y Galilea Montijo, que te diría, entró recientemente, pero ya lleva más de un año, Gali. Ah, la Gali también es muy chistosa. Muy chistosa, garantía de carcajadas. ¿Tú estás contenta ahí? Estoy feliz. Porque una vez hablaste de mí, te vas de los panic attacks que me daban. Perdón que lo conté, ¿no tenías bronca baja? Me destrozó. No, no. Acabó conmigo. No, me dio mucha risa porque lo contaste, estuvo muy chistoso, y luego la, ya sabes, como es Natalia Tellez, que me acabó de destrozar. Pero así me llevo con ella. Rápido la anécdota, nada más para que sepan de qué hablo. El burro, cuando era mi jefe, me dice, oye, Paula, estoy sintiendo de pronto un poco de sobresaltos, ¿puedo decirlo así? Sí, como, no, no, que se mueva el aire. Bueno, atáquese pánico. Y entonces me dice, por favor, ¿me puedes traducir este libro de panic attacks? Sí, se llama panic attacks, exacto. Y yo digo que le dijera, ahorita no gracias, si era mi jefe. Pero es que aparte, yo en mi ansiedad y en mi miedo, hice el libro que yo no entendía, o sea, y dije, déme este fragmento, pásame en español. No, lo que hice es que se lo grabé, o sea, digamos lo importante, lo traduje al español y se lo fui grabando, pues no en nota de voz porque no existía, pero lo grabé. Y en fin, y aprendí mucho, gracias a ti, gracias burro, 20 años después. Es un librazo ese. Aprendí mucho sobre ataques de pánico. Por hacer esa traducción, aprendí el ABC de los ataques de pánico. Y entonces cuando alguna vez en distintos episodios de mi vida donde de pronto… Con la respiración. Rápidamente con la respiración. O sea, no solamente logré evitar tener yo ataques de pánico, sino que he podido ayudar a otras personas. Yo también y eso me da gusto. Oye, por último, ahora sí, es que por último me da gusto. No, no, por último. No, espérame, es que voy a, bueno, vamos a hacer una segunda parte más adelante. Te adoro. Vamos a hacer una segunda parte más adelante, pero dime algo. Hoy en día, ¿ya no estás en Televisa? Pues estoy en Netas Divinas, que es Televisa Networks. Bueno, Televisa, tu salida no está, es decir, Televisa tienes la puerta abierta. Ah, sí. Estás de poca madre. Sí, sí, sí. Y haces tu propio de noticias tú sola, como tú, ¿cómo le llamas? Pues genero un, digamos que un, es un micro resumen de noticias en mis redes sociales. Y lo haces muy, muy bien y te enteras mucho. ¿Sabes qué? Que creo que es un servicio. O sea, para quien me escucha, quien me sigue, que sepan que en 90 segundos se enteran de todo lo importante. Exactamente. Está bueno, ¿no? Sí, sin tanto rollo. Te enteras luego, luego de lo que pasa. Es esto. Por último, ahora sí, es la última. ¿Cómo ves la situación del país hoy día? ¿Viste el debate? Claro que vi el debate. ¿Qué opinas del debate? Yo lo dije públicamente, si quieres, yo lo digo primero para que veas. A ver. Lamentable. Grotesco. Un debate que ahorita critican todos los que salieron ahí cuando dieron el palomazo. Y los que aceptaron. Pero una dirección de cámaras, que no es irrelevante, decía, yo le dije al destaque, dice, no, no, eso es irrelevante. No. Una dirección de cámaras horrible, una iluminación espantosa, el formato es criminal, una de Liz Merkel que estaba amarrada desgraciadamente y unos personajes que se tiraban y descalificaciones y no desean, no vea propuestas. Muy triste, uno que tenía 10 segundos para hablar, hacía lenguajes señas. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es en serio? Yo pensé que era Laura en América. Pues yo no había asociado esto con Laura, pero sí, un poco suscribo todo lo que dijiste. ¿Qué opinas? ¿Es ese el rumbo? Ojo, no les he hablado de nadie mal, ¿eh? No, yo creo que, o sea, sí, digamos, técnicamente muchas fallas, el formato, pues, también. ¿Se te hace el discurso, la inteligencia, es decir, se te hace para gobernar un país por seis años, un país que se le oyó? Yo creo que el debate fue desafortunado, pero no necesariamente dibuja el estado de cosas, digamos, del país, ¿no? Triste. El debate, sí. ¿Te gustaría ser moderadora, por ejemplo, de uno de esos? Pero que tenía carta abierta, que tú preguntaras. Ah, qué delicia. No, bueno, ese es un sueño, imagínate. Me encantaría que Denise lo hiciera. Es el sueño de todo periodista, o sea, poder moderar un debate presidencial, pero sin esa camisa de fuerza, claro, me encantaría. Entonces, ¿no te gustó? No, pero yo creo que a nadie, ni a los participantes, ni a sus militantes, ni a sus seguidores, ni a sus detractores. Sí, como te digo, técnicamente un desastre, el formato muy complejo y, bueno, además me parece que lo que llevaron a la mesa, pues, no era lo que estábamos esperando. ¿Es que el trumbo de México sea oscuro para el año? No, yo creo que estamos en un momento económico espectacular para México y yo creo que la coyuntura internacional es muy favorecedora. Me preocupa la inseguridad. Esa es la parte. La inseguridad es uno. Esa es la parte que me preocupa. O sea, el tema de la seguridad creo que está en el centro. Pero, económicamente es un momentazo para México. Ojalá lo podamos aprovechar con toda la magnitud que tiene. Paola, muchas gracias por la confianza, por la plática. Haz que se te quiere, se te adora y, por último, no, 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 no. Ella es Paola Rojas. Ponle así al programa, por último. Paola Rojas, por último. Te quiero, burro. Gracias. ¿Va a haber boda? ¿Y si hay boda, quiénes iríamos? ¿Boda yo? Pero si lo que está bien, ¿para qué lo descompones? Ah, es que yo dije, si hay boda, ¿quiénes iríamos? Pero, Paola, te quiero mucho. Chao, querido. Eres una chingona. Ay, lo mismo te digo. Gracias. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Qué cariñoso. Gracias. Gracias, burrito. Hasta la próxima. Una producción de Troop.